es la madre como emblema. Porque son las que llevan al hijo nueve meses en la panza y lo sienten antes de que nazca. La patadita alguna dice, va a jugar al fútbol. ¿Qué pregunta? Las madres son todo. Bueno, las madres porque fueron básicamente las que engendraron esos hijos. A partir de que engendraron esos hijos, tuvieron esa inserción en la historia argentina y ese hueco que después quedó, la madre es como la fuente de esa juventud, ¿no es cierto? La fuente inicial. Y además por su valentía. No sé si serían más inconscientes que nosotros, pero que eran más valerosas, no me cabe duda. No me cabe duda.